¿Cómo se puede emprender en el mundo rural sin ningún problema? Se puede emprender en el mundo rural sin ningún problema. Eso sí, tampoco hay que realizarlo todo. El mundo rural también es duro un poco por todo lo que comentaba antes. O sea, son pueblos, por ejemplo, donde estamos en la Sierra del Hotel Guadalajara, son pueblos muy pequeñitos, que tienen pocos servicios, tienen los servicios básicos, pero que a lo mejor no los servicios, solo que una está acostumbrada si es muy urbanita, entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Que conciliar a veces puede ser complicado, pero que bueno, que al fin y al cabo si tenemos ideas claras y un buen proyecto, se puede hacer. Yo creo que hay que lanzarse y además hay mucha red, muchos apoyos económicos y técnicos, y yo lo aconsejo porque para el crecimiento personal, yo creo que es el lugar ideal.